Hola jóvenes de primero de secundaria, bienvenidos a su clase de ciencias y tecnología uno con énfasis en biología. Espero todos se encuentren muy bien. Soy la maestra Irma Rojas Velázquez y es un gusto trabajar con ustedes. Les recomiendo que tengan a la mano su libreta y sus lapiceros para tomar nota de lo más importante. El tema que veremos hoy se titula consecuencias de la adicción al tabaco. Nos van a mostrar el título para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué es importante que veamos este tema en nuestra asignatura? Porque uno de los propósitos principales es valorar la importancia del funcionamiento integral de nuestro cuerpo para conservar nuestra salud, tomar decisiones informadas y evitar riesgos. Y precisamente la adicción al tabaco es uno de esos riesgos. El día de hoy vamos a realizar juntos un experimento que estoy segura que les va a interesar y también va a despertar entre ustedes el conocimiento, el acercamiento, la curiosidad por el mundo científico. Comenzamos. Todos a nuestro alrededor hemos visto personas que fuman en la calle, en la casa, en las fiestas, en los centros comerciales, incluso en el transporte público, aunque esté prohibido. Y nos preguntamos, van a aparecer las preguntas de inicio. ¿El tabaco perjudica la salud? ¿Por qué las personas siguen consumiendo cigarros? ¿De qué manera podríamos demostrar los daños que el tabaco provoca en nuestro cuerpo? Los invito a que juntos reflexionemos sobre estas preguntas mediante el análisis de las consecuencias personales y sociales. Como vemos en la imagen, las consecuencias personales, entre otras muchas, pueden ser cáncer de pulmón, cáncer de boca, presión arterial alta, infartos, asma crónica, incluso abortos. Como se pueden dar cuenta en la lista, no solamente va a dañar los órganos respiratorios, sino órganos vitales como el corazón. Y hasta en las cajetillas vienen las advertencias que pone la Secretaría de Salud y las ilustraciones y las fotografías con imágenes de las enfermedades que van a padecer los fumadores. Continuamos ahora con las consecuencias sociales. Entre ellas está que afecta la economía familiar. La adicción hace que el fumador compre una o dos cajetillas al día, cuyo costo es de arriba de 50 pesos. Si hacemos la cuenta y compra dos cajetillas, sería al día pasadito de 100 pesos. A la semana son entre 700 y 800 pesos, lo cual va a reducir el ingreso familiar. Y además va a convertir a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a sus padres en fumadores pasivos. Como ustedes saben, son personas que no fuman, pero que al estar conviviendo o estar en contacto con un fumador, están inhalando los mismos gases tóxicos que a la larga van a dañar su salud y van a presentar las mismas enfermedades que ellos. Otra consecuencia son los daños ambientales. Puede ser la contaminación del agua por las colillas, la contaminación del aire, la contaminación del suelo porque los filtros de los cigarros están formados por fibras plásticas que no son biodegradables. Y aún más los incendios forestales provocados porque los automovilistas arrojan fuera de las ventanillas, arrojan a los pastizales y a los bosques, las colillas aún encendidas. Y bueno, continuamos con el rechazo social. A nadie le agrada estar junto a una persona que está fumando y que nos está convidando de esos gases porque nos empiezan a llorar los ojos, se nos irrita la garganta, incluso nos duele la cabeza y a veces hasta percibimos su mal aliento. Por lo tanto, procuramos tomar distancia. Ausentismo laboral se refiere a que el fumador cuando enferma va a dejar de trabajar y así va a reducir su vida laboral. Incluso puede quedar incapacitado o tener una muerte prematura. Otra de las consecuencias es la desintegración familiar y esto duele mucho a la sociedad porque la persona se rehúsa a dejar de fumar y entonces se pone nervioso, conflictivo, agresivo, no solamente con los hijos sino con todos los que lo rodean incluyendo en el trabajo. Y por último tenemos los gastos médicos. La familia va a tener que pagar a un médico que lo atienda, va a comprar los medicamentos, pero si recurre a una institución pública van a ser nuestros impuestos de los ciudadanos quienes van a pagar ese tratamiento y esos medicamentos. Un estudio realizado en el 2020 nos indica que el gasto directo por atención a enfermedades derivadas del tabaquismo tuvo un costo de 116 mil millones de pesos, dinero que se pudo haber ocupado en obras públicas. Y bueno, ahora que estamos en tiempos de pandemia también hay implicaciones del tabaquismo relacionado con el COVID y vemos entonces que de acuerdo con la OMS que es la Organización Mundial de la Salud los fumadores tienen mayor probabilidad de presentar graves complicaciones por COVID-19 incluyendo la muerte en comparación con los no fumadores y es que un fumador generalmente ya presenta una enfermedad crónica respiratoria, puede ser bronquitis crónica, puede ser enfisema pulmonar y esto reduce su capacidad pulmonar. Llega el virus y empeora su salud y además la complica. Otro dato importante es que cada año mueren 8 millones de personas por el tabaquismo en el mundo, de ellos 1.5 millones son fumadores pasivos. Pensamos que fumar uno o dos cigarrillos al día no pasa nada, ¿ustedes qué creen? Pues bien, mis pequeños científicos, quiero que me acompañan a transformar este espacio en nuestro laboratorio de biología, ¿les parece? Vamos a reproducir de manera práctica lo que sucede en el interior del cuerpo de un fumador cuando toma un cigarro y lo enciende. ¿Me acompañan? Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Pongan mucha atención, una botella de plástico, tijeras, tubo de plástico de PVC en forma de Y, popote, plastilina, algodón, bolsa de plástico, una liga, cinta adhesiva o cinta de aislar, un cigarro y un encendedor. Iniciamos. Paso número uno, ya están nuestros materiales aquí disponibles para que vayamos haciendo uso de ello. Aquí está nuestra botella. Lo primero que vamos a hacer es que con nuestras tijeras vamos a cortar el fondo de la botella. La recomendación, jóvenes estudiantes, es que este trabajo lo hagan bajo la supervisión de un adulto quien, aparte de ayudarlos, va a supervisar las normas de seguridad. Y entonces cortamos el fondo de la botella. Ponemos acá porque nos va a servir para colocar los residuos que vayan saliendo. Ya que tenemos nuestra botella recortada del fondo, la dejamos a un ladito y ahora tomamos nuestro tubo de PVC en forma de Y. Y en la parte superior vamos a unir con plastilina este trozo de popote. Tomamos esta plastilina, se la ponemos al popote en esta forma y ahora lo unimos con nuestro tubo en forma de Y. que quede selladito. Vamos a colocar otro poquito de plastilina para que se adhiera completamente y no tengamos fugas. Así debe quedar. Enseguida, en los otros dos extremos, vamos a colocar unas bolitas de algodón que vamos a sujetar con cinta de aislar. Cortamos el trozo de la cinta y lo vamos a ir enrollando. Bien, creo que con esta es suficiente para colocar este algodón y fijarlo. Le damos la vuelta y listo. Vamos con el otro extremo. Cortamos la cinta y fijamos el otro algodón. Como ustedes se están dando cuenta, es muy fácil. Los materiales están al alcance de la mano. Los tenemos en casa, tenemos el algodón, la cinta de aislar. Tal vez lo que tendríamos que conseguir es el tubo. Pero si no lo consigues, puedes armarlo con popotes. Y bien, ¿a qué se parece? ¿A qué parte de nuestro cuerpo se parece? Yo sé que ustedes están muy listos y que ya se dieron cuenta que el algodón representa a los pulmones. Estos dos conductos son los bronquios. Esta parte incluso coincide con que tiene forma de anillos, ¿verdad? Tráquea. Luego seguiría la laringe, la faringe, la nariz o bien la boca. Ya que tenemos armado nuestra parte interior del aparato respiratorio, la vamos a pasar por abajo de la botella hasta que llegue a la boca de la botella y ahí le vamos a poner la rosca que previamente perforamos. Enroscamos. Muy bien. Y ahora ponemos también otro pedacito de plastilina para sellar. Bien. Vamos a colocar otro poquito más aquí alrededor. y estamos casi a punto de terminar de armar nuestro aparato respiratorio. ¿Ok? Ya mencioné algunos de los órganos que lo conforman para que repasemos esos nombres que ya con anterioridad ya estudiamos. Y ahora procederé a cubrir la parte de abajo que es donde va a estar el diafragma. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a apoyar aquí mi botella y voy a tomar una bolsa de plástico y mi liga. de esta manera voy a colocarla en la base de la botella. la liga me va a servir para que no se mueva la bolsa. Ustedes como van a tener a una persona que les va a ayudar pues ella la puede sostener en lo que ustedes la pegan. Ya que está la voy a fijar también con cinta de aislar. y damos vuelta para que quede más adherida. yo creo que le daremos otra vueltita para que quede más sellada la bolsa. y eso sería todo. ¿Ok? ¿Cómo ven? Se parece a nuestro aparato respiratorio. Diafragma, pulmones, bronquios, tráquea, paringe, fosas nasales y aquí ahorita vamos a poner la boca. Vamos a sustituirla. Ya está nuestro aparato. ¿Qué nos falta si va a ser un aparato respiratorio de un fumador? ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué creen para que sea de un fumador? El cigarro. Muy bien, eso nos saltaba. Miren cómo en las cajetillas sí vienen las advertencias que yo les decía y vienen hasta las ilustraciones de los riesgos que pueden causar. Fumando no solo te dañas tú y vemos ahí a unos niños ya enfermitos y aquí está la advertencia por parte de la Secretaría de Salud que informa que los niños expuestos al humo de tabaco suben disminución en su función pulmonar aumentando el riesgo de padecer enfermedades respiratorias graves y aquí nos dice que contiene además monóxido de carbono que es el que dificulta el transporte de oxígeno en la sangre. Pues bien, vamos a sacar el cigarro para colocarlo en la boquilla. Voy a quitar un poquito para que entre con mayor facilidad. Listo. Pues bien, vamos ahora a proceder a encender nuestro cigarrillo. ¿Qué creen que va a pasar? Ayúdenme a predecir. Quiero que cada uno de ustedes formule una hipótesis y la anote en su libreta. ¿Qué creen que va a pasar cuando encendamos el cigarrillo? Escríbete por favor en su libreta una hipótesis sencillita sobre lo que ustedes predicen o creen que va a suceder para que al final del experimento comparemos si nuestra hipótesis estuvo correcta. ¿Les parece? Bien. Entonces, vamos a encenderlo. El diafragma es el órgano es el órgano que permite la inhalación cuando baja y la exhalación cuando sube. como ven nuestro modelo está fumando. Parte de los gases son exhalados por el fumador pero otra gran cantidad vean ya está entrando en nuestra botella. Vean cómo se filtran los gases también al interior de la botella. espero estén muy atentos vean está entrando ya los gases a su cavidad torácica mediante la inhalación y la exhalación cuando una persona por primera vez fuma estos gases son molestos para su organismo hay un rechazo presenta tos dolor de cabeza irritación en los ojos porque el cuerpo trata de defenderse y de expulsar estas sustancias tóxicas pero conforme pasa el tiempo las neuronas van sufriendo alteración van perdiendo sensibilidad y entonces después ya no es la misma percepción una de las sustancias más tóxicas es la nicotina vean aquí este humo que está también entrando a la botella es porque se está quemando el tabaco del cigarro y así sucede en el organismo de un fumador vean adentro de la botella como se está llenando también la botella de gases tóxicos la nicotina que está presente en estos humos llega a los 7 segundos de que se empezó a fumar al cerebro para producir una sustancia llamada dopamina que es la responsable de que se sienta placer de que se sienta relajación pero solo es mientras fuma vamos a quitar la colilla vean como es en color blanco pues no se distingue pero no quiero soltar en la parte superior porque se va a salir todos los gases tóxicos vamos a sellar con un poquito de plastilina y ahora vamos a sacar los órganos respiratorios internos a ver qué sucedió cortamos aquí la bolsa solo voy a meter la mano para que no inundemos este espacio con tanto humo aquí está nuestro aparato respiratorio voy a desprender la cinta con la que sujetamos los algodones a mí ya me empieza a molestar la garganta y también voy a quitar del otro lado y quiero que observen cuál fue el resultado este es un algodón y este es el otro observen por favor si se alcanza a ver los algodones están manchados están sucios están amarillos por las más de cuatro mil sustancias tóxicas que contienen si los comparamos con el algodón que no utilizamos pues es una gran diferencia entre el algodón limpio y el algodón que pusimos simulando nuestros pulmones vean ahí está el resultado de nuestro experimento cómo se imaginan ustedes si con un solo tabaco un solo cigarro que fumó nuestra botella quedaron de este color los que semejan los pulmones cómo imaginan ustedes que se encuentra el aparato respiratorio no solamente los pulmones desde la boca la faringe el esófago los alveolos pulmones cómo han de estar de manchados de sucios de negros y de tiesos bien esto es para su reflexión y su hipótesis fue correcta bien elaboren una conclusión dejamos un momento nuestro nuestro material espero que cuando algún amigo les invite un cigarrillo ustedes recuerden esta experiencia que ustedes mismos pudieron comprobar y bueno ahora vamos a ver que el cigarro contiene sustancias tóxicas y tenemos los componentes del cigarro adelante entre los componentes del cigarro está la nicotina que es la sustancia más adictiva su mecanismo repito es que cuando se está fumando es absorbida por la mucosa nasal y por la mucosa de la boca y en siete segundos ya llegó al cerebro hace que se produzca la dopamina que da una sensación de placer de relajación momentáneo y entonces la persona por eso tiene la necesidad de seguirla consumiendo para no perder ese estado agradable el amoníaco que sirve para limpiar baños hace aún más intenso el efecto de la nicotina en el filtro pues hay pintura y hay fibras de plástico no biodegradables también tenemos metanol monóxido de carbono como el gas que sale de los escapes de los autos por una combustión incompleta de la gasolina el arsénico que es un veneno altamente peligroso el metano que sale de los drenajes por la descomposición de la materia fecal el ácido acético comúnmente llamado vinagre que al consumirlo pues nos va a irritar el estómago el butano el encendedor que está presente utilizamos para encender el cigarrillo ese líquido que tenía nuestro encendedor es el gas butano el cadmio que se utiliza en las pilas es que altamente contaminante por eso cuando utilizamos una pila no hay que tirarla ni al agua ni al suelo porque lo contamina el ácido esteárico que está presente en la acera de las velas al consumirlo va a hacer que aumente la cantidad de colesterol en nuestro cuerpo el fósforo también va a contaminar el suelo como un desecho el tolueno es un solvente industrial para disolver pintura o incluso el barniz de nuestras uñas pues bien mijitos hasta acá los componentes del cigarro quiero ser más específica en la nicotina la nicotina es una sustancia adictiva acuérdense que nuestro tema es la adicción consecuencias de la adicción al tabaco por eso es que quiero que la identifiquen está presente de manera natural en el tabaco y en otras plantas pero sobre todo en el tabaco al llegar al cerebro produce sensaciones de placer y bienestar temporal tomen en cuenta eso temporal mientras está fumando es esa sensación deja de fumar deja de sentir esa sensación y por eso siente la necesidad de seguirlo adquiriendo lo que provoca que la persona quiera seguir fumando y así empieza la adicción se dice que la nicotina es cinco veces más adictiva que la cocaína jóvenes la mejor decisión que ustedes pueden tomar es no iniciar el consumo de tabaco esa sería mi mayor sugerencia no iniciar el consumo de tabaco también hacer caso omiso de la presión de los amigos no creer el mito de que realmente el fumar calma los nervios porque es todo lo contrario los calma por un momento pero en cuanto se deja de ingerir es mayor la alteración del sistema nervioso y bien yo te sugiero que todo esto que observaste lo comentes con tu familia con tus amigos les expliques las consecuencias tan graves para la salud también las consecuencias en las relaciones familiares y en la sociedad yo te invito a que reflexiones nuevamente y compartas esta información también es el momento de que contestes las preguntas de inicio yo estoy segura que con este análisis tú siempre vas a decir no al cigarro fue un gusto acompañarte en este trabajo en esta reflexión en este experimento compártelo compártelo difúndelo apoyémonos para que disminuya esa adicción soy la maestra Irma Rojas Velásquez nos vemos hasta la próxima nos vemos en el próximo